hola que tal mi gente antes que todo que Dios los bendiga bienvenido nuevamente a mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hablar señores de Pedro Martínez felicita a más por llegar a las doscientas victorias y señores en el día de ayer Aaron George conecta el homerón número 60 empatando a Baby Ruth y no van a no van a creer lo que hizo el fanático que cogió esa pelota así que todo eso y más aquí en Strike tirándole pero antes me gustaría que te suscribas al canal active la campanita de notificaciones dele un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que pónganse cómodos que vamos a empezar señores Pedro Martínez Pedro el grande salón de la fama de Cooperstown dominicano felicitó señores a más jersey ustedes se recuerdan creo que hace un mes atrás o tres semanas había una celebración en el estadio de los mes de Nueva York en la cual Pedro Martínez asistió y en este 2022 Pedro ha estado apoyando al equipo de los mes con esto de ganar una serie mundial y vamos a escuchar señores el lanzador dominicano compartió una publicación en la que reconoció la labor monumental del lanzador de los mes de Nueva York más jersey si hay alguien que se encuentra apoyando a los mes de Nueva York en el 2002 en el 2022 perdón ese es Pedro Martínez el lanzador miembro del salón de la fama de Cooperstown conoce la agonía de la derrota y lo importante que sería un trofeo de serie mundial para el equipo de los Queen el equipo de los Mets que está ubicado en Queens New York lo cual no gana señores desde el 1986 desde que Martínez estuvo presente en la reunión de leyendas del equipo new yorkino a final del mes de agosto el lanzador ha sido muy focal sobre las posibilidades de que los Mets se conviertan en campeones en el 2022 adicionalmente Martínez ha confesado la admiración y respeto que siente por dos lanzadores de dos lanzadores actuales del conjunto denominados Jacob de gron y más jersey en esta ocasión Pedro Martínez tomó el tiempo para felicitar a más jersey por convertirse en el más reciente ganador de 200 partidos en las grandes ligas y dice lo siguiente Pedro el grande más felicidades en alcanzar la victoria número 200 en tu carrera bienvenido al club hombre tengo que decir tantas similitudes me asustan Dios te bendiga y te proteja se lee el mensaje que publicó el lanzador dominicano a través de tu cuenta de redes sociales o sea este fue el mensaje que Pedro dejó como queriendo decir tantas similitudes esto me asusta como que él quiere decir como que él se ve reflejado más jersey que eso pudiese asustarlo como que o pudiese terminar haciendo salón de la fama también más jersey ciertamente existen similitudes interesantes entre Pedro y más jersey lo que le estoy diciendo iniciando con el hecho de que ambos alcanzaron la 200 victoria juntos en los med el estadounidense superó recientemente al dominicano en el listado histórico de más ponche en la grande liga por lo que la relación está ahí del mismo modo los dos jugadores llegaron con contratos elevados luego de sostener éxito con sus anteriores equipos en el 2022 más jersey ha lanzado 133 entradas y dos tercios a lo largo de 21 partidos ponchando a 162 bateadores y otorgando a 23 peloteros base por bola mientras mantiene una efectividad de 2.15 con un promedio de hit y bases por bola por entrada lanzada el wii de 0.88 señores magistral y para mí jaco de gron y más jersey son de los dos mejores lanzadores que hay en el negocio digas en la grande liga durante cuatro o cinco temporadas atrás señores increíble lo de lo de estos dos lanzadores por eso Pedro martínez cree que los me pueden ser campeón esta temporada 2022 me gustaría saber que tú piensas acerca de esto me lo puedes dejar por allá abajo en la caja de comentarios señores pasando con otras informaciones aaron jorge señores en el día de ayer en el noveno episodio en tres y uno señores conectó el cuadrangular número 60 el partido estaba ocho por cuatro perdiendo y los yankees hicieron un comeback señor y ganaron nueve a ocho algo increíble pero lo más increíble es que aaron jorge conectó el homero número 60 y empató a baby root con 60 cuadrangulares en una temporada se convierte en el sexto jugador en conectar 60 60 cuadrangulares en una temporada está uno señores de romper bueno de empatar el récord del roger mary en los yankees y en la liga americana y estado de romperle ese récord pues resulta señores que este fanático fue quien cogió la pelota del cuadrangular y ustedes no van a saber lo que él hizo con la pelota señor increíble así que vamos a escuchar fan que atrapó el homero número 60 señores vamos a escuchar todo lo que pasó por aquí vamos a escuchar algo emocionante el estudiante de 20 años de city college de nueva york terminó con la histórica pelota en sus manos él se llama señores michael kessler y escuchen lo que él hizo con la pelota michael kessler señores decidió a última hora abordar el tren que lo llevaría el martes al yankee stadium con la esperanza de presencial el homero número 60 de la temporada de aaron jorge ciertamente la decisión fue la correcta aaron jorge disparó el homero 60 señores el estudiante de 20 años de city college de nueva york terminó con la histórica pelota en sus manos en el emocionante triunfo de los yankee de nueva york 9 a 8 sobre los piratas de pittsburgh que vinieron de atrás señores en el noveno y dijo lo siguiente kessler fue una locura estábamos parados en la parte alta de la grada cuando llegó el turno de aaron jorge comenzamos a saltar porque sabíamos que sería un cuadrangular o sea aparte de esos señores son evidente la pelota golpeó la parte alta de las gradas y rebotó hacia nuestra sección donde estábamos sentado agarré la pelota como pude y la abracé con mi cuerpo junto a tres compañeros de equipo de la universidad de kessler lanzador y patrullero de city college al parecer ellos juegan también señores el lanzador y patrullero accedió a cambiar la pelota por varios obsequios incluyendo conocer en persona a aaron jorge cuatro bolas autografiadas y un bate firmado no el que él utilizó para dar el honrón o sea señores que kessler no dudó en entregarle la pelota a aaron jorge ustedes saben que una pelota así señores de la envergadura que es el honrón 60 esa pelota que se hubiera quedado con ella miles y miles de dólares hubiesen pagado por ella pero él no pensó él de una vez con todo el amor del mundo quería entregarle la pelota a aaron jorge y vamos a ver que él dice más adelante porque a él se le preguntó dice por aquí se especuló que la pelota del honrón 60 podría valer miles de dólares pero kessler afirma que nunca le pasó por la mente señores quedarse con ella o ponerla a la venta dice en lo siguiente jorge significa mucho para la organización especialmente este año es impresionante sólo por cómo es él merece tener la pelota de vuelta no lo pensé dos veces señores o sea que por por cómo kessler ve a aaron jorge de cómo él es lo lo ser humano que él es lo que él está haciendo este año para el equipo él automáticamente le devolvió la pelota a aaron jorge señores mientras kessler y sus amigos pensaban o posaban con jorge para varias fotografías los muchachos le pidieron una cosa más al cañonero que se quede con los yanquis más allá de esta temporada y que se le dijo de la siguiente manera por favor aaron jorge renueva con los yanquis de nueva york ahí está señores le volvieron la pelota se fueron con cuatro pelotas autografiadas él quería conocer y los muchachos querían conocer aaron jorge en persona le dieron un bate le dieron un bate señores y par de autografiadas par de autógrafo también le dieron por la pelota 60 señores un gesto que se ve que el chamaquito es fanático de verdad porque ustedes saben señores independientemente de todo eso esos esos fanáticos pagan entrada para allá ver a los jugadores pagan entrada para allá ver los jugadores y cuando usted hace un récord histórico un ejemplo con un ron así que se convierte en un jugador número 6 de todos los tiempos en conectar más de 60 congulares en una temporada usted sabe que esa pelota tiene mucho valor en el mercado y cuesta mucho dinero y mientras más usted la tenga guardar y el tiempo pase más dinero va a aumentar y este chamaquito no lo dudó y una vez fue y se le entregó la bola le dieron cuatro bolas autografiadas un bate se tiró foto con él y le pidió un deseo que firmara nuevamente con los yanquis de nueva york así que ahí está señores esto fue lo que hizo este muchacho con el honrón 60 de aaron jorge señores que está a 2 de romper el récord de roger mary así que mi gente gracias por la sintonía gracias por estar aquí apoyándome como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal gracias por el apoyo bendiciones nos vemos hasta la próxima